Bienvenidos a nuestra sección Biología del Cuerpo Humano En esta serie hablaremos acerca de la sangre Vamos a comenzar con el capítulo de anemias La anemia es la disminución de la masa de hemoglobina circulante Esta es una definición de libro ¿Pero qué significa? Bueno, resulta que cada uno de los eritrocitos tiene en su interior muchas moléculas de hemoglobina La hemoglobina es una proteína que obtiene el oxígeno que respiramos Y lo traslada a todas las células de nuestro cuerpo ¿Para qué las células de nuestro cuerpo necesitan el oxígeno? Bueno, lo necesitan porque gracias a él pueden fabricar energía Y la energía es indispensable para vivir Imagínense que al celular le quitan la batería Pues el celular no sirve para nada De la misma manera, todas nuestras células necesitan energía Si no, no pueden vivir Así que la hemoglobina es muy importante porque sin la hemoglobina Entonces nuestras células no recibirían oxígeno y morirían Por lo que pues tenemos que tener mucho cuidado de tener los niveles normales de hemoglobina Ahora, vamos a aclarar un punto Muchas personas piensan que la anemia es una enfermedad Y esto no es así La anemia es un signo ¿Qué es un signo? Es aquella cosa que se puede medir en una persona Por ejemplo, si yo pongo a Juanito en la pared Y le pongo una rayita a la pared con una crayolita Puedo medir la estatura de Juanito De la misma manera, por ejemplo, si agarro un termómetro Puedo medir su temperatura Entonces esas son cosas que se llaman signos Porque se pueden medir De la misma manera, la anemia es un signo Porque se puede medir Pero tiene una repercusión más grande O sea, ¿por qué me importa que sea un signo y no una enfermedad? Bueno, es como un estornudo Nosotros podemos estornudar por muchas razones Por ejemplo, puedo estornudar porque tengo alergia Digamos al polvo Paso por el polvo Y entonces estornudo Pero puedo estornudar porque tengo influenza Entonces, en uno de los casos Lo que tengo que hacer es pues alejarme del polvo Limpiarme la nariz Y tal vez tomar un antihistamínico Pero en el caso de la influenza Lo que tengo que hacer es diferente Tengo que tal vez tomar muchos líquidos Tomar un antiviral Entonces, los estornudos Son algo que nos muestra que tenemos algo mal Pero no son la enfermedad en sí Sino que lo que tenemos que tratar Es eso otro, lo que provocó el estornudo En el caso de la anemia Igual, lo que tenemos que tratar No es en sí la hemoglobina Sino lo que causó el que tengamos baja la hemoglobina Bueno, vamos a iniciar Conociendo los valores normales de hemoglobina La hemoglobina en los hombres Está entre los 14 y los 18 gramos por decilitro De manera normal Y en las mujeres Entre los 12 y 16 gramos por decilitro Entonces, si tenemos como mujer Pues unos 13 gramos por decilitro Pues eso está bien Unos 14, está bien Pero ya si tenemos menos Por ejemplo, si tuviéramos 11 11.7 incluso Eso ya estaría mal Eso ya sería anemia Pero muchas personas piensan Que la anemia se ve a simple vista Entonces dicen Ah, te ves medio pálido Seguro tienes anemia O estás un poco cansado Tienes anemia Pero eso no es así Porque los síntomas de la anemia Se empiezan a apreciar Cuando la anemia ya es muy grave Cuando los niveles de hemoglobina Han disminuido a la mitad Y entonces Ahora sí te vas a ver pálido O te vas a ver muy cansado Por la anemia Si te ves pálido o muy cansado Puede ser por otra cosa Pero no por la anemia En la mayoría de los casos Porque Una persona que ya tiene Estos niveles tan bajos De hemoglobina Ya no nada más se va a ver pálido O se va a ver cansado Sino que se va a ver O va a tener Otras repercusiones Muchas más importantes Entonces vamos a hablar De esas repercusiones Iniciamos con las repercusiones Cardiovasculares Dentro de las primeras Que se pueden presentar Está la taquicardia ¿Qué es la taquicardia? Pues nosotros tenemos El latido normal De nuestro corazón Que estaría a este ritmo El que muestro aquí arriba Pero si el latido aumenta De velocidad A eso se le llama Taquicardia Otra de las cosas Que se puede presentar Es hipotensión postural Esto quiere decir Que a menos de que yo Esté acostado No voy a tener La presión adecuada E incluso por ejemplo Si me levanto A lo mejor Tiendo a desmayarme Otra de las cosas Que se pueden tener Ya estos niveles De hemoglobina Son infartos O sea Imagínense Ya estamos hablando De algo muy grave Edemas Que es como salida Del líquido De los diferentes vasos Y que ocasiona Pues que se vean Como moretones O inflamaciones Otra de las cosas Son soplos sistólicos Esto quiere decir Que el corazón Va a hacer unos ruidos Extraños No como los ruidos Normales Que hacen al cerrar Las válvulas Sino que los ruidos Van a ser extraños Y como les dije Otras cosas Que pueden pasar Son cuadros sincopales ¿Qué es esto? Pues que uno Se desvanece Pero no nada más Se pueden tener Síntomas Cardiovasculares Sino también Neurológicos Y pasan Digamos Al mismo tiempo Todo se está dando Al mismo tiempo Por ejemplo Cefalea Dolor de cabeza Cefalea es dolor de cabeza Vértigo ¿Qué es esa sensación? Como que me caigo Al vacío Pérdida de la concentración Menor tolerancia Al frío Astenia ¿Qué es astenia? Eso de que No quiero hacer nada Así me estoy tomando Un cafecito Y todo para despertar Pero la verdad Es que no quiero hacer nada Eso es astenia Ahora sí Los síntomas cutáneos Pues ya dijimos Que sí Pueden presentar Pálidez en la piel O sea Como que te ves más pálido Y no nada más En la piel Sino en las mucosas Por ejemplo En la boca En la nariz Glossitis Que es Agrandamiento De la lengua Como inflamación De la lengua Atrofia gástrica Que es nuestro sistema digestivo No va a funcionar Adecuadamente Y la piel seca Las uñas quebradizas En fin Pero estos síntomas Ya se notan Cuando ya La anemia Es muy grave Bueno Ahora vamos a hablar De los tipos de anemia ¿Cuáles ustedes creen Que es la causa Más frecuente De la anemia? A ver Déjenmelo en los comentarios Antes de que yo Se las enseñe ¿Ya lo dejaron? Bueno Vamos a ver La más común Es la de déficit de hierro Si el hierro No sirve nada más Para jugar con plastilina Y comernos un imán Con la plastilina Si no Sirve para muchas otras cosas Y literal El hierro Este elemento El que tenemos En la plastilina Es el que necesitamos Para transportar oxígeno Cada una de las hemoglobinas Tiene cuatro hierros Y es al hierro Al átomo de hierro Al que se le une El oxígeno Pero bueno Obvio no vamos a comer Plastilina Sino De dónde Vamos a obtener Este hierro Porque si nos comemos Esto Esto es tóxico ¿Sí? O sea Tenemos que tenerlo En una presentación Que sea apropiada Para nuestros intestinos Bueno Pues Lo podemos consumir En todos estos alimentos Y a ver Dígame otra vez Encuesta rápida ¿Cuál es el alimento De esta imagen Que más hierro tiene? Les doy Unos segundos ¿Ya me contestaron? Bueno El alimento Que más hierro tiene Es la carne La carne Perdón Es la carne Cualquier tipo de carne Por supuesto Si es roja Pues tiene más Pero cualquier tipo de carne Puede ser incluso Pollo O pescado Incluso Pero Estos alimentos Son los que más hierro tienen Algunas personas Piensan que Tal vez los frijoles O las espinacas Pero eso no es así Eso está basado En un experimento científico Sí, científico Pero que fue mal interpretado Porque en ese experimento Estaban midiendo O comparando Las cantidades de hierro Que tenían alimentos Pero Estaban comparando El mismo peso De algo húmedo Como este bistec Con Por ejemplo Espinacas secas Entonces Imagínense Como cuántas espinacas Le echan a una sopa Unas 10 Unas 10 hojitas De espinacas Imagínense Qué cantidad Van a tener Que Ponerle a su sopa Si quieren tener La misma cantidad Que la de un bistec O sea Ya han visto Cómo se seca Una hoja de espinaca Se reduce a polvito A casi nada Entonces Digamos que Con nuestra Sopa de espinaca Y ya estoy diciendo 10 Porque yo tengo Una familia De 4 personas Entonces Imagínense Que yo Me tomo solita Toda la sopa ¿Cuánto voy a tener De hierro? Apenas este pedacito Si no es que menos Comparado Cuando me como Un bistec Entonces Si Estos vegetales Tienen hierro Pero alguna vez Han visto Que le salga Sangre roja A los alimentos Pues no Y el rojo Se lo da el hierro Así que Pues Es evidente Que los que más Tienen hierro Son los animales Y es la carne De donde nosotros Podemos obtener el hierro Ahora bien Que muchas personas Quieren cuidar al planeta Sí Pero hay muchas otras Maneras de cuidarlo También Si nos queremos cuidar Nosotros Debemos de comer carne No nada más Por el hierro Sino por muchas otras cosas Que veremos en otras secciones En fin El déficit de hierro Es la causa más frecuente De anemia Y Para detectar O sea Para saber Si La anemia Es por Déficit de hierro Se hacen algunas pruebas Una de las pruebas Que se hace Es medir Al eritrocito Entonces Esto significa Volumen Corpuscular Medio Por si lo encuentran En sus hojas De análisis Para que sepan De que se está tratando Y eso lo que representa Es el volumen De los eritrocitos El volumen De los eritrocitos Normal Debe de estar Entre 80 Y 100 Femtolitros Si disminuye De 80 Femtolitros Significará Ya un indicativo De que La anemia Puede ser Por déficit de hierro Bueno Una de las causas Del déficit de hierro Pues evidentemente Es la dieta Pero no es la única Existen muchas otras Por ejemplo Inadecuada absorción O sea Puede ser que Si estés comiendo hierro Que si hagas caso A tu mamá Que te comas No sé El pescado El bistec Pero puede ser Que no se esté absorbiendo El hierro se absorbe En nuestro intestino Y Pues puede ser Que no se esté absorbiendo Por muchas razones Pero una muy sencilla Es Que pues yo era vegetariano ¿No? Porque pues está de moda Ya saben Entonces no comía carne Porque no No, no, no No está In y etc Pues Resulta que Como muchas cosas El cuerpo va a dejar De sintetizar O de fabricar Lo que no necesita Es como Pues si te escriben la tarea Ya no la escribes tú ¿Sí? Entonces Este Esta cosita de aquí Es el receptor De hierro En nuestro intestino Y Si nosotros no comemos Mucho hierro Este receptor No se va a fabricar ¿Para qué lo fabricas? Si no me están dando hierro Entonces El intestino Pues no va a tener Estos receptores de hierro Entonces Imagínense que ya me hacen caso Y que dicen Ah bueno está bien Por fin voy a comer carne En las cantidades normales Ok Pues La anemia No se va a quitar Inmediatamente Inmediatamente Porque El intestino O las células del intestino No se recambian Sino Cada Seis meses Entonces Digamos que ya fueron con el médico Les dicen Tienen anemia Su anemia es por déficit de hierro Les dicen Por favor Ya coman bien O les manda Sus vitaminas con hierro Porque saben que ustedes No van a comer bien Y entonces Dicen Ah pues ya me las estoy tomando Súper bien A la hora Y no se me quita la anemia ¿Y por qué es eso? Porque no van a ver los resultados Inmediatamente Sino que tienen que pasar Seis meses A que la célula del intestino Muera Y se forme otra Que ahora sí Va a producir El receptor de hierro ¿Y por qué lo va a producir ahora sí? Porque ahora sí Ya le están dando hierro Entonces ahora sí Ya va a tener la razón Para producirlo Bueno Otra de las causas Es Pérdidas de sangre Y no tienen que imaginarse Un accidente catastrófico En una carretera Sino las pérdidas de sangre Pueden ser por úlceras Úlceras pequeñas En el tracto gastrointestinal Por ejemplo En el intestino En el estómago Y esta sangre Pues se va a ir perdiendo por ahí Ahora Ni siquiera tenemos que verlas En las heces Si la úlcera Está muy arriba Como se muestra En estas imágenes Muy arriba En el tracto gastrointestinal Pues la sangre Se va a empezar a mezclar Con las heces fecales Y cuando salgan Mis heces fecales Yo no voy a ver Nada de sangre Así que no me voy a enterar De que estoy perdiendo sangre Bueno Otra de las pérdidas de sangre Es en el tracto Génito urinario Entonces Ahí es más fácil Que me entere Las pérdidas de sangre En el tracto Génito urinario Pueden ser por diversas razones Pero bueno Una de las comunes Es por Infecciones Entonces yo empiezo A ver como que Mi orinita roja Ya es un poco de alarma Por muchas razones Los riñones Son importantísimos Hay que cuidarlos mucho Porque además No se regeneran Bueno Otra de las razones Es pérdidas de sangre Pero en el tracto respiratorio Que tengo alguna infección Muy grave O que no he cuidado Entonces voy a empezar A tener pérdidas En el tracto respiratorio Lamentablemente Lamentablemente Otras personas Que pueden Tener anemia Por déficit de hierro Son los donantes De sangre Porque obvio Estás perdiendo Mucha sangre ¿No? Unos 450 mililitros Cada vez que donas sangre Pero para eso Pues dejamos Algunos meses Unos tres meses Por lo menos A que nuestro cuerpo Se recupere Y ya podemos Volver a donar sangre Así que tampoco Hay que ser tan extremistas Donamos sangre Nos esperamos Y ya podemos Volver a donar O sea No se nos va a quedar La anemia para siempre Bueno Otra de las causas Es el crecimiento Si pasamos De ser algo así Pequeñito Algo así gigante En un par de años Imagínense La cantidad de hierro Que se está necesitando Para todo Este crecimiento O cuando Estamos formando Un nuevo ser En el embarazo Y la lactancia Muchos de los nutrientes Se los lleva el feto O el bebé En su caso Entonces Pues ahí También estamos Perdiendo Mucho hierro Vamos a repasar Nosotros estamos Hablando De los tipos De anemia El primero Que dijimos Fue el de déficit De hierro Pero no es el único A continuación Vamos a hablar De otro tipo De anemia La anemia Megaloblástica La anemia Megaloblástica A ver Que creen que sea Ya me contestaron Bueno Mega es de grande ¿No? Entonces En esta anemia Pasa lo siguiente Vamos a ver Esta imagen Que es una imagen Real De unos eritrocitos Estos eritrocitos Están bien No es de una persona Con anemia Es de unos eritrocitos Que están bien Entonces Estos eritrocitos Si ustedes se fijan Son los estos rojitos Están en comparación Con esta otra célula Esta otra célula Se llama leucocito O glóbulo blanco En fin Total Que es una célula Normal de nuestro cuerpo Pero los eritrocitos De manera normal Están mucho más chiquitos Que las células Del resto de nuestro cuerpo ¿Por qué están tan chiquitos? Porque ellos tienen que llegar A los espacios más pequeñitos Por ejemplo Las venitas del corazón Las venitas de los ojos De los pies Si han visto Están chiquititas Todavía hay otras más chiquitas Entonces Los eritrocitos Son pequeñitos Porque tienen que pasar por ahí En fin Esto es de tamaño normal Estos serían Los 80 femtolitros Que les había dicho Pues bueno En la anemia megaloblástica ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una imagen De una persona Que sí tiene Anemia megaloblástica Y comparemos Este es un glóbulo blanco Como este Pero ¿De qué tamaño Tan gigante Están los eritrocitos? O sea Imagínense El eritrocito Estaría De este tamaño Muy grande Y por eso se llama Megaloblástica Bueno ¿Por qué se lleva a cabo Esta anemia? Pues es por déficit De ácido fólico A ver Déjenme en los comentarios ¿Dónde podemos encontrar El ácido fólico? Tic tac Tic tac Tic tac Tic tac ¿Ya me contestaron? Pues en la carne En la carne ¿Cómo les explico? En la carne Entonces sí Nos dan Unas pastillas Por ejemplo En nuestro seguro social Por ejemplo A las madres embarazadas Pero no Nada más Las madres embarazadas Necesitan El ácido fólico Lo necesitamos Todos El ácido fólico Es comúnmente Llamado vitamina B9 Eso sí lo han oído Mencionar Bueno La vitamina B9 Sirve para lo siguiente Esta es la molécula De hemoglobina O sea Como digamos así Se vería Vería las cadenitas De hemoglobina Y cada uno De estos circulitos Que tenemos aquí adentro No son glóbulos rojos No, no, no Sino cada uno De estos circulitos Que tenemos aquí Es donde está el hierro A eso se le llama Grupo hemo Y El ácido fólico Para lo que sirve Es para la formación De estos grupos hemo O sea Hagan de cuenta Viene aquí la cadenita Y de repente El grupo hemo Que es donde está el hierro Grupo hemo Que es donde está el hierro Y se acuerdan Que el hierro Es el que transporta En realidad El oxígeno ¿No? Entonces El ácido fólico O vitamina B9 Se necesita Para la formación Del grupo hemo Sin ese Pues no se puede formar Etcétera Entonces la hemoglobina No va a estar bien formada Y etcétera Bueno Vamos a ver Otra vez En el embarazo Se están perdiendo Muchos de los nutrientes Por lo que Necesitan Las madres embarazadas Tomar más ácido fólico Del normal En la lactancia En la hiperemesis Eso quiere decir Vómitos excesivos O sea Si estás comiendo bien Pero lo vomitas Eso no sirve de mucho Y no lo puedes vomitar Por muchas razones No estoy diciendo Que estés haciendo algo mal A lo mejor estás enfermo ¿No? No sé De una infección gastrointestinal Pero pues bueno El chiste es que Los nutrientes No están llegando A tu intestino A tu cuerpo La siguiente es Anemia hemolítica Pues que si Se te están rompiendo Los glóbulos rojos Por muchas razones Puede ser una enfermedad Autoinmune O sea que Tu cuerpo se está atacando A sí mismo Y entonces Se está rompiendo Los glóbulos rojos Eso es anemia hemolítica O sea como que Si se están formando Pero se está deshaciendo Entonces pues no Psoriasis Psoriasis es esta condición En la que se forma Como un callo Blanquecino Es por una condición Autoinmune Y entonces Estas personas También pueden tener Déficit de ácido fólico Ahora Mala absorción De folatos Otra vez Que pues a lo mejor No se tiene el receptor Pero también Que estemos tomando Fármacos Que interfieren Con la absorción Por ejemplo Fármacos Que están provocando Que el intestino Se inflame Enteritis Eso es que Se inflama El intestino O Digamos que Ya se absorbió Puede ser Que No se esté Utilizando El ácido fólico O sea Que ya lo tienen Pero no se esté Utilizando ¿Por qué? Porque tenemos Otros fármacos Como que estamos Tomando metotrexato Y entonces Eso hace Que el ácido fólico Aunque haya ingresado En nuestro organismo No funcione Otra de las causas Es que Nosotros tengamos Alguna condición genética En donde Tenemos una deficiencia Enzimática Las enzimas Son las que Fabrican cosas Entonces Imagínense Que tengo Pues todo bien El receptor bien Como carne Y ya entró A mi organismo Y no estoy tomando Fármacos Pero Hay algunas personas Que lamentablemente Tienen una deficiencia En sus enzimas Eso quiere decir Que no va a tener Las herramientas Para fabricar Ese grupo emo Entonces Pues bueno Ahí ya la condición Es más grave ¿No? Porque no es tan fácil De cambiar No es tan fácil De curar O sea No es como que Nada más como bien Sino es más complicado Bueno También existe La anemia Megaloblástica Por déficit De vitamina B12 La otra era Vitamina B9 Bueno También vitamina B12 ¿Dónde se obtiene? En la carne Muy bien Y esto es Muy común En las personas Vegetarianas De verdad Chicos Existen muchas Maneras De cuidar Al planeta Pero bueno Hay que comer carne Podemos tener Una normalidad Gástrica Por ejemplo Que tengamos Otra vez Sangrados Todas estas Son ulceritas De un tracto Gastrointestinal Puede ser Del intestino Delgado O insuficiencia Pancreática O el síndrome De Schrodinger Ellison Este es Un síndrome En el que Se secreta O sea Se produce Más ácido Clorhídrico Del normal Entonces Se está dañando Constantemente La pared Del estómago Y entonces Eso provoca Sangrados Y pues Pérdida De Los nutrientes O la enfermedad De Crohn ¿Qué es la enfermedad De Crohn? La enfermedad De Crohn Es una enfermedad En la donde Se ataca A la flora intestinal Si saben que Nosotros tenemos Muchísimas bacterias En nuestro intestino Entonces Estas bacterias Que tenemos En nuestro intestino Son bacterias buenas Estas bacterias Nos ayudan Para la digestión Pero Entonces Las dejamos Estar ahí Digamos Son bacterias O sea Como que suena A patógeno Pero no son patógenas Estas bacterias Que tenemos aquí De manera normal Sino que sirven Para muchas cosas Entonces El cuerpo Las deja Estar ahí Les permitimos Vivir aquí Porque Hacemos un intercambio Ellos tienen Comida Resguardo Y nosotros Tenemos Esa ayuda En nuestra digestión Pero En algunas personas Las personas Que tienen La enfermedad De Crohn Esa tolerancia A estas bacterias No existe O sea Las ataca Nuestro cuerpo Las ataca O el cuerpo De esas personas Las ataca Y entonces Eso lo que va a provocar Pues para empezar Que mate A nuestras bacterias Buenas Pero además Pues como Se está liberando Una guerra En el intestino El intestino Va a estar Inflamado Y entonces Esa inflamación Va a provocar Que no se absorban Bien los nutrientes En fin Hasta aquí Vamos a dejar Por ahora El tema De las anemias Hay muchos Otros tipos De anemia Pero las anemias Siguientes Son genéticas Entonces Vamos a ver En otro capítulo De esta serie Las anemias genéticas Por el momento Es todo Espero que hayan Entendido bien Si no Tienen alguna duda O alguna curiosidad Me la dejan En los comentarios Chao Chao